Hola, buenas, ya estoy aquí. ¿Y qué os traigo hoy? ¿Qué te traigo hoy, Mari? Hoy te traigo un montón de cajas que he recibido de Douglas. En España están cerrando Douglas. Y aquí en Alemania lo que hacen es, vía online, por su tienda online, tienes la opción de decir que quieres probar productos nuevos y entonces, si tienes la suerte, te envían productos para que pruebes antes de que salgan a la venta. En algún vídeo ya os comenté que me habían enviado un producto para probar que todavía no estaba a la venta. Ahora ya sí está a la venta porque he tardado mucho en hacer el vídeo desde que me llegó. Pero es que la vida no me da, no me da la vida. Y entonces os quiero enseñar ese producto y otros que me han enviado. Y luego este otro sobre que me acaba de llegar, también con otro producto que he pedido, de esto que te aparece para probar muestras gratuitas y todo eso. Y os quiero enseñar eso que me ha llegado también. Y esto, esta nueva base de maquillaje de Catrice, que es una bomba de base de maquillaje. La llevo ahora aplicada, llevo aplicada esa base de maquillaje. Y luego llevo de Catrice también este iluminador, que es un iluminador que han sacado nuevo. Es el Catrice Glow Lovers Oil Infusive Eyelighter. Contiene 8 gramos y como veis es un iluminador así en un tono champán clarito. Y luego lleva estas partículas así como en rosa. Y es un iluminador que es precioso, o sea, muy bonito. Es discreto, es bastante discretito, pero veis, muy bonito. Me encanta, se lo llevo aplicado eso y me encanta, me encanta. A ver, en el nariz no me he dado. A ver, veis, es que es muy discreto, muy bonito. Y la base de maquillaje es increíble documento. Es una base de maquillaje que es de alta cobertura, es muy ligera, muy líquida y aparte muy ligera una vez que te la aplicas. No contiene niacinamida y nos dice que aguanta hasta 24 horas y que es antitransferencia. Yo la voy a probar, me la he aplicado, me voy a ir a trabajar así, tal cual, que ahora mismo estoy con la ropa de casa. Pero luego me voy a vestir y me voy a trabajar. Bueno, voy a comer y me voy a trabajar. Y luego probaré a la noche, os enseñaré cómo ha quedado después de haber trabajado, pues estar unas 12 horas con ella aplicada para que veáis la diferencia. Ahora mismo una bomba, me traeré también las máscaras que utilizo en el trabajo, que yo tengo que estar todo el día con máscara para que veáis. Es una maravilla. A ver, os voy a enseñar, mirad, es muy líquida. Mucho, a ver, mirad. Veis, es muy líquida, pero a pesar de eso, tiene muchísima cobertura, pero muchísima. Se nota muy ligera en la piel, es como, dicen que es como una segunda piel y es que es cierto, ¿eh? Es cierto. Y a pesar de que se supone que es una base de maquillaje matificante, es matificante, pero no es excesivamente, no es de estas que te dejan como una plasta. O sea, que te dejan la cara totalmente sin expresión. No, en esta la expresión la sigues teniendo. Los poros no te los marca en exceso, para nada. Me gusta mucho, mucho. Tiene 50, no, 25 tonos de diferentes, o sea, diferentes tonos. 25 que me parece que está muy bien para una base de maquillaje de este precio. Y encantada de la vida, así que ya sabéis. Y por el precio creo que merece la pena muchísimo probarla. Bueno, y ahora os voy a enseñar las cositas que me han ido llegando de Douglas. Esto es un chollo, porque no pagas absolutamente nada. Nada de nada. Y me ha llegado lo siguiente. Lo primero de esta caja, vamos a ver. Y me ha llegado, bueno, primero viene este folleto. ¿Qué te dice Douglas Beauty Fans Beberten? O sea, que es para Douglas, para las fans de la belleza, para probar, para que des tu opinión, vaya. Y te manda esto, que ahí te explica luego lo que tienes que hacer, que es probar el producto, y luego te llega, por un email, te llega un link donde tú tienes que dar tu opinión. Y nos dice también eso, que puedes, que si has probado el producto, que lo compartas con tus amigos y con tu familia. Y luego viene otro folletito explicando un poquito del producto. ¿Qué producto es? Es el que me ha llegado, el primero que me llegó. Este es el primero que me llegó. Este. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Os voy a dejar el precio, me parece que son 115 euros lo que vale. Y a mí no me ha costado nada. Y es el nuevo serum de Lancome. Es el Lancome Rennergy HCF Triple Serum. Es un serum que contiene ácido hialurónico, vitamina C, niacinamida y ácido ferúlico. Nos dice que es un concentrado anti-edad, que elimina las manchas de pigmentación, que elimina las arrugas y que le da calidad a la piel. Es muy hidratante, viene así el envase, es así, es precioso. Y esta forma que tiene, es la forma porque cada componente va encapsulado en diferentes, o sea, esto por dentro tiene tres tubitos y cada componente va separado y se une cuando tú te lo das. Viene, a ver si veis ahí. ¿Veis que tiene tres agujeritos? Bueno, ya os dejo una foto chiquitina. Veréis si ya se ven ahí los tres agujeros. Y entonces sale, a ver, me voy a aplicar aquí. No hay que agitarlo, no sé por qué lo agito, pero bueno. Y mirad, vienen, salen los tres componentes, así. Son dos componentes transparentes y uno en blanco. Y luego los unes tú, al ir dándote el producto, tú los vas uniendo los tres componentes. De todas formas, ya os voy a hacer un vídeo solo explicando este producto, ¿vale? Que además eso lo llevo usando bastante tiempo, lo he utilizado durante tres semanas aproximadamente, tres semanas más de dos, sí, tres semanas por lo menos, al mes no llega, pero eso. Y os voy a hacer un vídeo explicando. Quien quiera que sepa que la textura de este serum y la textura del Lancome Genifique del normal no tienen nada en absoluto que ver, o sea, no, porque se llamen igual o parecido. Este es el Rennergy, el otro es el Rennergy, el Lancome Genifique, no tiene nada que ver, ¿eh? La textura de uno y del otro. Bien, más cosas que me han llegado. Luego me llegó esta otra caja, a ver dónde está. Esta, que viene con lo mismo, el folletito, para que expliques a la gente todo el rollo y luego otro folleto con un código QR donde te explica el producto. Y este es el Hyaluronic Beauty Booster y es un booster, o sea, una ampollita con ácido hialurónico. Nos dice que contiene ácido hialurónico de bajo peso molecular, tiene también extracto del pepita de uva, contiene también vitaminas, minerales y que ayuda en el pelo, en la piel y en las uñas. Y que además te protege tu sistema inmunológico. Y, ¿qué me llegó? Pues así, vienen así las cajas, muy bien, la verdad, muy monas. Y aquí dentro viene también este protegido con papelitos. Y aquí dentro de este papel, viene esto, que es una de las ampollas. Que viene para probarla y la voy a probar, a ver qué tal está. Son cada ampollita, contiene 15 mililitros de producto y nos dice, vamos a ver, contiene 15 mililitros de producto, contiene de un montón de minerales y de vitaminas, contiene el 100% de la dosis necesaria, contiene vitamina B2, B6, contiene biotin, zinc, selenio, copper, que eso no sé lo que es, ácido hialurónico, contiene extracto de jengibre, o sea, tiene sabor a jengibre. El extracto de uvas contiene 6,7 miligramos, nos dice que de energía te aporta, uno de estos de grasa, un 0,5%, de hidratos de carbono, un 14%, o sea, 14 gramos, de sal 0,27 y de proteínas contiene menos de 0,5. Y vamos a ver qué tal es, qué tal sabe esto. A ver, huele muy bien, huele a cítrico, pero sin ser muy ácido. A ver, y vamos a ver, se supone que de estos hay que tomar uno al día. Yo de ácido hialurónico tomo pastillas o guminolas, ahora tengo pastillas, que me las suelo comprar en My Vitamins, que es una empresa que también es de los mismos que Look Fantastic, pero como me han enviado esto, porque os tengo que enseñar otra caja que me ha llegado también. Bien, se ve así, a la caducidad es hasta enero del 2024, así que no hay miedo, y vamos a ver. ¿Sabéis a qué sabe? Lo tengo, en el primer sabor, luego ya no. Se puede tomar, no me tomaría un vaso de esto, pero así el traguito es fácil de tomar, son 15 mililitros, y sabe, el primer sabor es a cuando te tomas un flash que no está congelado. Ese sabor a conservante de los flashes, a eso sabe. Así que guay. Y en la siguiente caja, la última caja que me ha llegado de Douglas, es esta. Ahora, que aquí ya es cuando va y la matan, que me han enviado aquí, la caja completa del Ultimate Skin Authentics. Y me ha llegado la caja completa, que esta contiene 420 mililitros en total, y son 28 ampollas, o sea, para un mes, se supone. Bueno, un mes de febrero, porque no sé por qué viene 28, no vienen 30, no sé. No, no lo entiendo muy bien la lógica que han seguido, pero bueno, 28 viene, vamos a abrirla. Y esta me parece que tiene un precio de unos 50 euros. Así que ya veis qué chollo es esto de Douglas, porque no hay que pagar nada en absoluto, nada. Ni un euro he pagado por esto. Y mirad, creo que para probar productos es una verdadera maravilla. Y vamos a ver qué nos dice de esto. Bueno, pues básicamente lo mismo que os he dicho antes. Viene en varios idiomas. De ácido hialurónico contiene, por botellita, 120 miligramos. Extracto de cengibre 6,8. Politenoles 6,7. Viene en castellano, o sea, que esto está a la venta también en España. Seguro. ¿Qué más cosas vienen aquí? Y carbohidratos, un 1,2% de la dosis necesaria. Un montón de cosas. Así que mirad qué chollazo. Y ahora os enseño ya lo que me ha llegado hoy en este sobre. Que yo lo pido todo. Aprovechar vosotros cuando os aparezcan cosas de probar este producto. Oye, pues por probar apuntáis vuestros datos, les dais vuestros datos y fuera. O sea, luego cuando si tienen vuestro correo electrónico y os envían demasiados correos electrónicos, con poner que no queréis seguir recibiéndolos, no tenéis solucionado y os dejan tranquilas. Y este he pedido, a ver, viene aquí una cartita con mi nombre, viene la nana donde puedo comprar el producto y me ha llegado esto, que es de la marca Tena Lady. De Tena Lady yo alguna otra vez he pedido muestras. Y lo que he pedido ha sido muestras de compresas, muestras de salvaslips y así. Y pues las de compresas, por ejemplo de pañales, son como compresa pero con forma de pañal. Mi vecina de abajo trabaja en una residencia de ancianos y alguna vez que me han enviado se las he dado a ella. Pero por ejemplo, salvaslips que me han llegado son buenísimos. Los salvaslips de Tena Lady son una maravilla. Sirven para, bueno, están más orientados, se supone, a la incontinencia. Pero para la regla son una verdadera maravilla. ¿Por qué? Pues porque el contenido, lo que hace que el salvaslip coja, o sea, el producto que lleva para recoger la humedad es a lo bestia, es muy bueno. Ahí no se escapa ni gotita. Y yo estaba en lo que daban la posibilidad es de probar esto, que son las PRC Skin Vet Vipes. Y son toallitas, es un sobre de viaje, con 8 toallitas para la higiene íntima. Son toallitas bastante grandes, son de 30 por 20 centímetros y ya veis que bomba. De material muy bueno, huelen muy bien. Y por ejemplo, con estas de Tena Lady no hay que compartir tu experiencia ni nada de eso. Es simplemente para que las pruebes. Y son una bomba, ¿eh? Estos, por ejemplo, mira, un viaje, por ejemplo, que os tenéis que ir de viaje, no sé dónde, en un coche. Esto, llevarlo en el bolso, pues ni incontinencia ni Dios con el, o en la guantera del coche, ¿eh? Para limpiarte si tienes que pagar en una gasolinera, hacer pis o algo así. Una bomba, una bomba. Categoría. Así que ya sabéis, pedir las cosas que regalan. Aquí también hay mucho de, hay muchos productos que cuando los compras te dicen, por ejemplo, probarlo, prueba gratis. Y sí, lo que hay que hacer es enviarlo, o sea, tú compras, por ejemplo, un detergente. Y luego te dicen que tienes que meterte en la empresa, o sea, en la página de internet de esa empresa. Y te piden que mandes los datos, que mandes tu nombre, dirección, tu número de cuenta del banco y una foto del ticket. Entonces, tú haces todo eso y ellos te ingresan en tu cuenta bancaria lo que te ha costado el detergente, por ejemplo. Oye, pues que yo tengo un montón de detergentes que no he pagado ni un duro. Ni un duro, Mari, ni un centímetro para suscribirse. Y suscribirse para que estéis aquí, al día de todas estas ideas de ahorro. Porque esto es un chollo. Puedes conseguir un montón de cosas, o detergente suavizante, ambientadores de Airwick un montón. Y tengo también que he conseguido así. Las cosas estas de enviar el ticket te dicen, por ejemplo, que es una por persona. Entonces yo, por ejemplo, lo que hago es poner a mi nombre uno, otro nombre de Aisea, otro nombre de Manolo. Lo he hecho cuando tengo ganas, si no compro solo uno y fuera. Y no tienen en cuenta que pongas el mismo domicilio. Ellos simplemente lo que quieren es diferentes números de cuenta para hacer el ingreso. ¿Vale? Pero el domicilio les da igual, para que sepáis. Así que nada, espero que os haya gustado todo esto que os he enseñado. De este producto voy a hacer un vídeo aparte. Y de esta base de maquillaje me imagino que también, que estoy encantada. Me parece una maravilla de base de maquillaje. Así que nada, espero que estéis muy bien, que disfrutéis mucho del día y de la vida. Y un besazo muy gordo. ¡Ahori!